No toques No toques No toques Oh, 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 oh No toques Oh, 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 oh No toques Música me pega, bien duro me hace decir Ay Dios mío, gracias Por dándome una mente bien buena y mucho ritmo Estoy bien, aunque esté bajo Un super chido de México y me conocen Es SoCal y este ritmo no es de tocar No toques ¡Chígalo! Para, partido time No toques No toques No toques No toques Mi, 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 mi Música me pega, bien duro Me hace decir, ay Dios mío Gracias por dándome una mente Bien buena y mucho ritmo, estoy bien Aunque esté bajo, un super chido De México y me conocen Es SoCal y este ritmo no es de tocar No toques ¡Chígalo! Para, partido time No toques No toques No toques No toques Oh, 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 oh Mi, 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 mi Música me pega, bien duro Me hace decir, ay Dios mío Gracias por dándome una mente Bien buena y mucho ritmo Estoy bien Aunque esté bajo, un super chido De México y me conocen Es SoCal y este ritmo no es de tocar No toques ¡Chígalo! Para, partido time ¡Chígalo! 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 ¡Chígalo!